La Franja de Gaza, escenario de una nueva guerra con Israel desde el sábado, es un enclave palestino gobernado por el movimiento islamista Hamas que sufre conflictos, pobreza, bloqueos y otros males. Aquí la Franja de Gaza en 5 datos. 1. Territorio exiguo. La Franja de Gaza es un estrecho territorio de 360 kilómetros cuadrados, 41 kilómetros de largo y de 6 a 12 kilómetros de ancho. Es un enclave delimitado por el mar Mediterráneo, Israel y Egipto. Allí viven hacinados más de 2,3 millones de personas y tiene una de las densidades de población más altas del mundo. 2. Más de 5.000 años de historia. Los arqueólogos dan fe de que una ciudad cananea fortificada estuvo continuamente ocupada, desde 3.200 hasta los 2.000 años antes de Cristo, en la actual Franja de Gaza. A lo largo del tiempo, Gaza ha estado bajo el dominio asirio, babilónico, romano, árabe y cristiano. El 12 de septiembre de 2005, Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza. 3. Bloqueo. En junio del 2006, Israel impuso un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a la Franja de Gaza, en represalia por el secuestro de un soldado israelí. En 2007, Israel reforzó este bloqueo luego de que el movimiento islamista palestino Hamas, considerado como terrorista, tomara el poder en la zona. Este bloqueo ha afectado gravemente los movimientos dentro y fuera de la Franja. Para intentar sortear el bloqueo, Hamas ha construido una red de túneles que utiliza para llevar mercancías a la Franja y también como su centro de mando subterráneo. En el terreno a lo largo de la valla fronteriza entre Gaza e Israel, hay cámaras, sensores de movimiento del suelo y hasta patrullas militares regulares. 4. Pobreza. Desprovista de recursos naturales, la Franja de Gaza sufre de una escasez crónica de agua y combustible. En Gaza, el agua del grifo es salada y contaminada. El desempleo afecta a la mitad de la población y el 80% de su gente depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. 5. Seis guerras en 15 años. Desde finales del 2008 existe una tensión constante entre Israel y Hamas, cuando Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en la zona para poner fin al lanzamiento de cohetes. El sábado, sin previo aviso, Hamas disparó miles de cohetes contra Israel mientras escenas de combatientes traspasaban la frontera e invadieron comunidades israelíes, matando y secuestrando personas. Esta es la operación más ambiciosa que Hamas haya lanzado desde Gaza y el ataque transfronterizo más grave que Israel haya enfrentado en años. En total, los muertos de ambos lados superan las mil personas. Israel ha respondido con fuertes y constantes bombardeos sobre la franja. Este lunes, el ministro de Defensa israelí anunció el bloqueo de toda la franja de Gaza, lo que significa que se quedarán sin suministro de electricidad, alimento ni combustible. Gracias. 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 Gracias.